Bueno muchachos, hicieron un buen trabajo, el pozo se cerró afortunadamente a tiempo, hubiera unos detallitos por ahí, pero todo chido. A ver, échame alguno para acá, que venga para acá por favor. ¿Qué pasó Efe? Efe, siéntate, 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 siéntate. ¿No tienes tu curso de WebShark Introductorio o WebShark Supervisor? Si yo te puedo recomendar uno chingonazo ahí de la materia. Pues la verdad Efe, no, nunca he hecho el curso, me metieron de palanca. Capacitadores unidos en la rama de la seguridad industrial. Así que ya saben, los amigos de Cursi, ellos están ubicados allá en Villahermosa, Tabasco. Por aquí tengo su dirección. ¿Y eso dónde Efe? ¿Dónde están esos de Cursi? ¿Dónde? Ellos están ahí en la colonia Ignacio Allende, esquina Obrero Mundial, número 230, Altos. Ahí en la colonia Centro. Por ahí también tengo su numerito, el número de teléfono y también tienen su correo. Aquí voy a dejar el correo a un ladito, si lo ven por ahí, su correo. Ahí de Capacitadores Cursi, güey. Ellos tienen el número 99-32-38-74-43. Ahí pueden mandarle un WhatsApp para dejar, agendar una cinta. Pero para que ya no te pasen esto, güey, ya está Efe, ya está, ya está. Ahí voy a ir, se lo prometo. Ah, pero aguántate. Lo más chido de todo esto es que aquí con nuestros amigos de Cursi te entregan tu certificado y te entregan tu credencial. Y ahí cuando estás en tu curso, tu capacitación, hay el coffee break. También tiene material didáctico y te ponen ahí con un simulador, ¿ves? Chidey, papá. Así que ya saben, amigos, también tú, güey, no seas bruto. Ahí con nuestros amigos de Cursi, allá en Villahermosa, Tabasco. En la colonia Cerro. Ahí pueden ir y preguntar dónde se hacen los mejores cursos del mundo. Ahí con nuestros amigos de Cursi. ¡Saludos, bandita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!